El universo quiere darte ese mensaje que estabas esperando. Si este vídeo te ha encontrado, es porque con toda seguridad necesitas respuestas. Es por eso que vamos a realizar esta breve meditación para que puedas conectar con tu interior y obtener las respuestas que estás buscando. Si no te encuentras en un lugar tranquilo donde puedas relajarte y cerrar los ojos por al menos 3 minutos, te recomiendo que guardes el vídeo y lo repitas más tarde. Si ya estás recostado, con los ojos cerrados, vamos a comenzar. Respira profundamente, coge tanto aire como puedas, manténlo, expulsa. De nuevo, coge aire, mantén, expulsa. Por última vez, coge aire, mantén y muy, muy, muy despacio expulsalo. Visualiza cómo estás recostado en una cama, no importa si es tu propia cama u otra completamente desconocida. Visualiza y siente cómo en esta cama unos brillantes destellos de luz comienzan a brotar. Concéntrate en esos destellos. Están cada vez más cerca de ti. Visualiza cómo cada vez son más intensos y comienzan a rodear tu cuerpo. Comienzan desde tu cabeza y sientes un enorme cosquilleo. Tu cabeza ahora está absolutamente rodeada por esta luz. Cada vez son más intensos y se extiende hacia tu pecho. Bajando por tu abdomen y recorriendo todas tus piernas hasta llegar a los dedos de tus pies. Esta preciosa luz comienza a subir y bajar por absolutamente todo tu cuerpo. Puedes sentir cómo por cada parte que esta luz va recorriendo tu cuerpo, este cada vez pesa menos. Puedes sentir tu mandíbula se va aflojando, el cosquillo de tus manos y de tus pies. Puedes sentir total y absoluto control sobre esta luz. Es el momento de que visualices cómo coges esta luz. Poco a poco la luz se va encogiendo, quedando tan solo en la palma de tus manos. Siente como si pudieras agarrarla. Imagínate llevando esta luz a tu cabeza y tocando tu cabeza con ella. Mantén tus manos abiertas encima de tu frente y detente un momento a pensar cuál es la pregunta exacta que necesitas que sea respondida. Es muy importante que tengas fe en que sea cual sea la respuesta te va a ayudar a escoger tu camino. Tómate un momento concentrado en tu respiración y estate muy pendiente de absolutamente cualquier cosa que se venga a tu cabeza. Nada es insignificante. De nuevo respira profundo. Mantén. Es probable que tengas tu respuesta. También es probable que hayas visto alguna imagen y necesites consultar su significado espiritual. Si sigues teniendo dudas, pide a tus guías en voz alta que manifiesten esta respuesta a través de tus sueños. Decreta, agradece y no olvides seguirme para más meditaciones sanadoras.